Sí, la verdad que sí, fue una sorpresa para todos, también para nosotros. Creo que era un ciclo en el cual ya estaba un poco cumplido, había que cerrar y salir a buscar cosas nuevas, una nueva cabeza, una nueva mentalidad, nuevos aires, y bueno, y recargar energía y poder salir a disfrutar de lo que a uno más le gusta hacer. Para pasar al limpio, bueno, ya nos tendrás la asistencia del CEO Rally Team en carrera, en la preparación del auto. ¿Quién va a hacerse cargo de esta hora? Bueno, a partir de ahora estamos en el equipo de Nico Ralles, un equipo que está situado en Córdoba, en Río Ceballos, un equipo que también tiene ya sus años de experiencia, y bueno, salió la comunicación con ellos, la propuesta de si estaban interesados en atenderme el auto, me dijeron que sí, bueno, a partir de ahora el proyecto se encarga en lo que quedan las cuatro fechas del año, ya con ellos, ya está el auto allá en Córdoba, están con todos los preparativos y el armado del auto, y obviamente la asistencia en carrera también con ellos. Obviamente que no cambia quien va al lado tuyo dentro del auto. No, 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 ni hablar eso con Andy, somos, creo que el equipo principal somos nosotros dos, y en eso seguimos juntos, obviamente que mientras él me aguante no lo pienso bajar. Estoy bueno, se terminan siete años que han sido tu debut en el Rally, con, bueno, con obviamente buenas y malas como siempre, pero con dos campeonatos que me parece que eso no te lo saca nada ni nadie. No, 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 tal cual, la verdad que para mí los siete años estos fueron muy importantes, fueron de los más importantes en mi vida, creo que fueron los que me hicieron, primero que nada cumplir un sueño que era subirme a un auto de carrera, y terminó siendo en el Rally, y conocer el mundo del Rally, el cual me termina apasionando tanto, y obviamente los dos campeonatos que vinieron después, esos campeonatos son de todos, yo siempre lo dije, no lo ganamos Andy y yo arriba del auto nada más, se ganó en equipo, así que por ese lado es un agradecimiento eterno a todos ellos, a toda la familia, a todo el equipo, a todo el profesionalismo que siempre se tuvo, y a poder haber disfrutado de eso, que como te digo, fueron sueños cumplidos de mi vida. A ver, era difícil probar entre carrera y carrera, estando acá con el auto acá, cómo se van a organizar para ver si pueden probar algo, ver cómo viene el avance del auto antes de agosto. Bueno, principalmente la comunicación más fuerte es por teléfono, obviamente, con el equipo, y después, bueno, está la idea de si dan los tiempos, más que nada, organizar una prueba, tendré que organizarme yo, obviamente, y tendré la dificultad de la distancia, que es viajar hasta Córdoba para así poder hacer los test. La idea es tratar de poder hacerlo, pero bueno, todo depende de cómo se vaya dando la circunstancia, con los tiempos hasta la próxima fecha. ¿Este vínculo es solo por las cuatro carreras del año o se extiende al año que viene? No, por lo pronto, obviamente, lo que se cerró es por estas cuatro carreras del año, ahí veremos, pero sí, lo más probable es que si se acompaña a todos y si nos sentimos muy cómodos, la idea va a ser seguir con ellos.